Con mis ojos no sabrías Estamos escuchando Nada es casualidad que es uno de los temas del séptimo disco de Chenoa Soy humana y el próximo martes, 21 de marzo Chenoa se va a subir al escenario del Teatro Nuevo Apolo donde vamos a poder escuchar esta y otras canciones de su disco, además de otros temas Y esta mañana le hemos pedido a Chenoa que viniera a la radio con nosotros a tomar café, a compartir su mapa de Madrid que pasa por este concierto Chenoa, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo iba a decir que no? Con café, por la mañana, contigo charlando un ratito de música y de cosas bonitas pues claro que sí, aquí estoy Chenoa, que vamos a recorrer tu mapa de Madrid que pasa lo más próximo por este concierto y hemos visto en redes sociales que va a haber un montón de sorpresas hay como mucha expectación y ya sabes cómo son las redes sociales Chenoa, más escenario, más micrófono algo va a pasar Bueno, yo procuro que cada concierto sea diferente y sí es cierto que mantengo un diálogo maravilloso con el público es como si ellos y yo quedáramos tuviéramos una quedada y dijéramos, venga siempre me dicen, ¿por qué no cantas en Madrid? Bueno, yo soy soy independiente evidentemente todo me cuesta muchísimo realizarlo pero ahora que tengo tantas cosas en el aire manejando todo a la vez porque necesito y me gusta y estoy curiosa y estoy en una época tan buena pues tengo que aprovecharlo y no me dan mucho las manos pero la verdad es que el concierto en Madrid tenía que estar Hay una generación, Chenoa que te tengo que decir a la que pertenezco y es la de aquellas que crecimos viéndote en hotel, la tele cambiar el micrófono de mano de esa manera tan característica te tenía que preguntar ¿dónde aprendiste eso, Chenoa? ¿dónde lo viste? Pues esperando entre bambalinas durante 10 años cada vez que me tocaba cantar porque tenía que esperar a los demás yo no, o sea, cantaba una parte y luego yo esperaba y cantaba la otra parte entonces del aburrimiento aprendí a hacer malabares con el micro esto yo creo que es un clásico cualquiera que está aburrido ¿qué hace? pues tira el boli y hace estas cosas yo creo el micro El golpe de micro de Chenoa El golpe de micro luego es verdad que sí cada tanto incluso con ojos cerrados lo tiro y lo cojo es un punto de porte de fuerza y me da mucho rollo eso sí En este disco Soy Humana es el producto de un año sabático Chenoa también es un cambio de chip en todo este tiempo desconectas de muchas cosas que te agobian que no te hacen bien te centras en lo que a veces bueno pues de una manera equivocada consideramos cosas menores nosotros algo como simplemente estar en casa hacer la compra ir al supermercado vestida como te dé la gana con el moño puesto como te salga de las narices sin tener que aparentar Sí lo que pasa es que me estoy relajando bastante es decir yo creo que con la edad uno se va relajando o cree más en sí mismo no tanto en lo que lleva puesto como sale sino en lo que piensa y en lo que cree entonces ya directamente pues sí me ven en todos los aspectos ahora estoy más expuesta porque estoy en diferentes medios enseñando un poco más mi personalidad más graciosa o que yo no soy muy graciosa pero bueno más yo que nunca más Laura que nunca y luego mantengo la faceta Chenoa porque es una carrera que me ha costado pues unos casi 20 años que se dicen rápidos y unos entre ser conocida y otros no entonces bueno si es verdad que que llego a casa que bueno pues sí no me gusta me gusta hacer los quehaceres que hago siempre me gusta la naturalidad me da mucha toma tierra claro al final uno es un poco la suma de sus saberes inútiles ¿no? Sí esto es algo que no lo queremos aceptar pero es así sí aparte es maravilloso cuando descubres cómo estás errando constantemente es muy gracioso yo me río mucho de mí porque aparte soy soltera vivo sola y entonces me tengo que reír sola esto no queda otra esto es como ¿por qué te haces una foto ascensor en el Instagram? y digo pues porque no tengo un espejo grande y no tengo a nadie que me saque fotos me la hago yo pero intento procuro pues sacarle todo el jugo a la vida yo estoy de paso y mi vida es mía y solo tengo esta y no creo que nadie sea dueño de decirte cómo tienes que hacerlo creo que hay demasiadas ventanas donde la gente se asoma a decirte cómo tienen que ser las cosas ¿no? la corrección de los demás no es la mía y yo no me meto eso es una tiranía eso es ser tirano hay un poquito de tiranía también hay un poquito de exceso de crítica también hay demasiados huecos por donde la gente se cuela y te dice lo que está bien y lo que está mal y yo creo que todos sabemos más o menos lo que es correcto a veces y lo que no pero a partir de ahí tú desmenuzas tu vida como quieras me han contado que te encantan las series que eres una adicta a Friends adicta a total la he vuelto a ver que lo sepas hace poco la he vuelto a ver entera las nueve temporadas entera y también la de Gossip Girl soy muy fan de Gossip Girl soy muy fan de Scandal por supuesto de Good Wife bueno absolutamente devota de Juego de Tronos tengo que ir con libreta y boli tengo chapas en los gorros puestas de por favor Kalesi Kalesi es la mejor no sé si va a llevar todo apuesto por Kalesi pones el contador a cero ¿no? y una de esas cosas que has aprendido en este año sabático aparte de los saberes inútiles de verte las series apareces que tú una de las canciones de Soy Humana y es dejar ir lo que no puedas cambiar el árbol que cuide la sombra que busque refugio de mi piel está dentro de mí gente que no está que fueron y serán raíces de mi fe se han quedado ese tema libertad es esto dejar ir lo que no puedas cambiar ya tenías sentido el humor ya tenías sentido el humor pero en ese año yo no sé si te diste cuenta y esto es el producto de lo que estamos viendo ahora de la otra faceta de la que hablabas antes de que tenías que usarlo más en tu día a día sí quizás cuando me pongo a escribir es cierto por ejemplo que utilizo mucha experiencia diaria de lo que vivo todos los días de lo que respiro dicen que respirar es una manera de recordarte que estás vivo y eso es cierto platirte el corazón yo creo que muchas cosas hay que tenerlas siempre muy presentes no porque me hayan pasado cosas todavía muy grandes y duras yo creo que lo que he tenido es lo que es mi enseñanza y es mi vida pero cuando oigo libertad por ejemplo que es esta canción de Soy Humana yo todavía no la he podido cantar en vivo no he podido cantarla hay canciones que no puedo cantar todavía en directo no tengo la soy muy perfeccionista y no tengo el equilibrio de emoción y técnica entonces seguramente fallaría y me enfadaría entonces la estoy la dejo solamente para la gente que se ha comprado el disco o que baja la canción no sonará en el concierto no, no, todavía no no estoy preparada para ella las canciones crecen solas hay canciones que han agarrado una magnitud maravillosa después de 5 o 6 años de estar cantándola piénsatelo de aquí al martes piénsatelo no, no, soy muy radical la tengo castigada la gente que me conoce sabe que castigo algunas canciones y no las canto sí, sí, aparte lo digo soy confesa de desplayarme en eso rollo dominatrix con las canciones o qué sí, sí, sí sí, sí yo creo que el artista tiene que ser más dueño de lo que hace y luego el que te sigue tiene que entender o comprender y ser empático con el artista la petición del público es muy buena pero también hay una decisión firme que tiene que tener el artista cuando saliste de la academia con 26 años una cosa así 26 dijiste yo puedo con esto es la misma base de ahora pero en otro punto diferente me gustaría que me explicaras cuál es la diferencia de esa chica de 26 años que salió de la academia a la chica de ahora a la de este séptimo de trabajo pues mira echando la vista atrás veo una chavala una chavala muy defensiva un poquito arisca quizás presumiendo o intentando demostrar todo lo que quería en tanto tiempo frustrada entonces ella se defendía yo puedo con esto es no yo he buscado esto yo creo que era lo más correcto por ejemplo si me dijeras que tendría que decir mejor ahora ya con a toro pasado 15 años después y viéndome ahora con bueno pues con más edad y con más peso de experiencia si es cierto que lo veo todo con mucha más luz con mucha más templanza con quizás ese puntito que te da el haber recibido palos y caricias a esta frase quería llegar lo de fracasar a la larga es rentable totalmente dices en esta canción pero yo te pregunto Chenoa no sé si es mayor el precio que has pagado por aparentar ser una mujer muy segura y con carácter sí por supuesto la gente la gente se deshace más ante gente que está constantemente dramatizándola a mí eso es algo que me molesta profundamente quizás porque tengo carácter es una muy mala costumbre que sí tenemos de hecho yo cuando veo incluso programas que ya sé lo que va a pasar en ese programa me pongo a llorar antes o sea a mí también me toca la fibra pero no es mi camino no es mi naturaleza no soy una tía que esté todo el rato a lo que yo quiero llegar es ¿por qué molesta tanto una mujer que aparente ser segura que tenga carácter no mal carácter que es diferente sino carácter exacto es que la palabra carácter ya de por sí aunque no digas mal ya se toma como malo es como una cosa muy extraña y más cuando va asociada a una mujer sí no les gusta no les gusta yo supongo que son demasiados años de sumisión demasiados años de geishas y ese punto que de repente apareces tú y dices pues mira estoy soltera y estoy feliz ¿cómo? que raro ¿no? o sea no hola y empieza la pregunta de ti maricarmen que está muy bien ¿sabes? pero la gente ¿y no vas a ser madre? bueno 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 eso ya va aparte perdona pero no a ti no te toca ya el pack es completo es decir yo he recibido lo que pasa es que al principio me enfadaba es lo que te digo de la experiencia ahora ya cada vez que me lo van mencionando o sé con quién estoy hablando capto perfectamente la energía del que está enfrente y sé más o menos por dónde van a ir los tiros procuro moverlo hacia unas aguas muchísimo más calmadas ya no lo tiro directamente al fango porque no voy a convencer a nadie yo no soy nadie para convencer esta batalla no es mía simplemente yo la batalla que tengo que tener es si de verdad soy feliz yo cuando estoy sola no cuando tengo que decirlo yo no voy a estar convenciendo a la gente que estoy contenta ¿por qué voy a hacer esa tontería? no hay días que tengo malísimos hay días que los tengo fenomenales pero yo he tomado una opción mi opción cuál ha sido focalizar hacia lo que amo es la música los medios de comunicación que me gusta estar en ellos aprender de ellos me desarrollo bien y me siento con una adrenalina muy chula ¿y qué no me ha dado la misma adrenalina quizás? pues bueno pues he tenido parejas con la que igual algún momento he pensado tener un hijo pero se ha ido todo al carajo ¿qué hago? me mato me mato me mato ¿sabes? esto es así ¡no! ¡no! estamos escuchando lágrimas esta estaba castigada pero la vas a sacar en el nuevo Apolo va a salir hay varias imágenes que tenemos en el imaginario colectivo de este país algunas de ellas se han viralizado hasta cansar y yo no te voy a preguntar lo de siempre quiero que sepas que hay muchas mujeres que te defienden que te defendemos y hay una en concreto que me gustaría mencionar hoy en la entrevista que es Isabel Calderón que es una youtuber que nosotros seguimos en el programa ella está al frente de reviews fuertecitas en Fluxer y usualmente hace críticas de cine y una de sus es una de tus mayores defensoras yo no sé si leíste lo que escribió porque has tenido que leer de todo una cosa muy bonita en Vogue sobre ti titulado hotel reencuentro ganadora moral chenoa y decía chenoa es la autenticidad una sonrisa suya un golpe de micro o cualquier gesto suyo defienden verdaderamente al ser humano en su más pura esencia wow y además hizo un alegato en su canal de Fluxer habló de la crónica definitiva y dice esto solamente te voy a poner esta frase si quieres contestas y si no no pero quería que la escucharas no hubo no hubo cobra labial pero si hubo cobra emocional hubo cobra corporal hubo cobra a una nueva posibilidad de felicidad y es que ella es la autenticidad personificada ella que huye de los subterfugios en todas las dimensiones de su vida porque ella es la autenticidad ella es la verdad joder bueno ella subió a ese escenario 15 años después se dejó llevar por toda esa emoción por todas estas reminiscencias del amor de antaño y bueno pues nada ella empezó a sentir se volvió a enamorar y que no pasa nada entiendes volvió a sentir por ese majadero que grande hay que decir que utiliza mucho la clave de humor Isabel bueno Isabel gracias si creo que tiene parte de razón yo no iba a cantar una canción que creo que el público la vio de una manera con una parafernalia no con una verdad no la iba a hacer a medias jamás hago eso en un escenario me parece una falta de respeto hacia mí y hacia el que me está escuchando y hacia la propia canción y hacia la música es lo que no me han enseñado en casa pero sí sé que cuando suelto el micrófono y me pongo un moño paso a la aspiradora y tampoco ha pasado nada sé lidiar sé gestionar no soy una tipa que no me haya molestado en profundizar en cómo soy yo y en conocerme y en saber manejarme yo soy la misma persona que me domo todos los días para sacar lo mejor de mí nadie ha sido profesor mío he tomado ejemplos por supuestísimo tengo una familia maravillosa que me ha educado desde chica entonces tengo que dar ejemplo y que se sientan orgullosos de su hija te voy a decir una cosa Chenoa yo mirándote y escuchando las palabras que me siento identificada una cosa contigo y es que creo bueno en muchas pero hay una cosa y es que creo que tú sabes lo que cuesta conseguir las cosas sí a mí nadie me ha regalado nada pero a mí se me nota en la mirada tengo mucha dureza en la mirada cuando algo no me gusta tengo dureza cuando algo me parece injusto sé lo que no está bien y sé lo que está mal y aunque sea algo que a mí no me toque defiendo igual me meto en saraos que no me tocan y me pongo delante para que me pase el camión a mí pues sí lo hago y lo hago a gusto no lo hago para recibir nada a cambio no me interesa tampoco el aplauso fácil no estoy acostumbrada y cuando me dan un piropo pues generalmente me pongo a llorar porque estoy más acostumbrada a la hostia pues esto es así esta canción tengo que decir que es mi favorita de usar a ver es una letra sucia sucia pero es que el riff de guitarra lo pide mira es una es una a ver buena revolución para para interior ¿no? invitar a la gente a que fantasé un poquito que no es malo que no no es sucio tampoco no es tan sucio hay quien dice que es una oda a la masturbación absolutamente y ¿por qué no? estaríamos todos más contentos y vendríamos con otro porte ya te lo digo Chenoa te quiero agradecer mucho que hayas venido esta mañana a compartir tu mapa de Madrid a hablar de este disco de Soy Humana me ha gustado mucho conocerte igual y además me gustaría terminar con un recuerdo de Madrid tuyo ¿cuál es el recuerdo que te viene a la mente de los primeros cuando viniste a Madrid? algún recuerdo tuyo yo llegué a Madrid y me enamoré me enamoré de Madrid tuve la gran suerte de enamorarme de Madrid y de un chico que a día de hoy es muy grande que se llama Alejandro González al que quiero muchísimo gran actor y es un gran amigo mío y a partir de ahí él me enseñó Madrid gato madrileño aparte de puro y me dijo mira esto es Santa Ana y dije madre de Dios que bonito y ahí escribí yo todas las letras de mi siguiente trabajo Chenoa día 21 teatro nuevo Apolo ahí estaremos gracias a ti corazón un beso puerta de Alcala a ti corazón y me enamoré de la noche